Hola, hola, suscriptores. ¿Cómo están? ¿Cómo les están pasando? Disfrutando de agostito, calorcito de agosto. Bien, este video es para complacer la petición de mi suscriptor Mario. Y pues vamos a ver Friend Meme Kids, el último que salió. Vamos a ver la primera vez que lo veo. Espero que... a ver qué sorpresas tiene. Comenzamos. Sí. All right, we're doing it. Let's go. 3, 2, 1. Voy a hacer las cosas y con alien eyes y explose su fucking head. ¿Qué? 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 ... ... ... ... Pero ahora, él está muerto. ¡Hey, dog! ¿Quieres un ice cream? ¡No! ¡Hey! ¡Get the fuck out of here! ¡Oh! 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 ¡Oh, assistance! ¡Oh! ¡No son buenos! ¿Por qué esperaba eso? No No Esperen Ahí está ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 The Queen Throw it back Stay dripped to the feet night to get so high If they fought with a me for shorty for free Ain't no killers on this killin' not this beats Ain't no killin' No, no, no. 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 No, no. No, no, no.